Para bailar la mamá, para bailar la mamá se necesita una poca de frase, una poca de grasa y otra cosita Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti se le da, por ti se le da, por ti se le da Cuando me tolo barba, cuando calda la mamá yo soy contenta porque yo me acompaño Porque yo vengo bajo mi trumento, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, yo no soy marinero Soy marinero, por ti se le, por ti se le, por ti se le Para el cielo, para el cielo, para el cielo se necesita una escala grande, una escala grande tan triste Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, yo no soy marinero Yo no soy marinero, por ti se le, por ti se le, por ti se le Y arriba, 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 y arriba ¡Gracias!